Entonando el himno nacional fue así como estos turistas peruanos celebraron poder regresar a la ciudad de Lima luego de permanecer varados por cuatro días en Cusco. Varios de ellos realizaron un plantón a las afueras del aeropuerto Velasco Astete logrando reunirse con las autoridades correspondientes para poder regresar a la capital. En total fueron 160 turistas nacionales quienes pudieron regresar en bus. Sin embargo, otro grupo de compatriotas afirman que no han podido retornar a la capital debido a que no les comunicaron oportunamente. Lamentablemente no ha habido difusión, no han comunicado. Tengo amigas que también están acá y tampoco no tienen ninguna información de nada. La Defensoría del Pueblo, la Policía de Turismo no tienen información de nada. Falta de información, no nos hemos enterado. Ahora nos enteramos a las seis de la mañana que están ya saliendo los carros para Lima. Aunque da un grupo de personas que no han podido regresar a Lima, ellos ya han sido empadronados y se espera que en los próximos días puedan regresar a la capital. Y con gran alegría este grupo de turistas que van a ver, Israelía...